buenos días hoy pues me levanté temprano a ver cómo estaba el jardín porque ayer vi que estas preciosuras que han salido hoy estaban ya en botón casi abierto casi así y dije yo mañana salen y hoy en la mañana que se ven tan grandes tan esplendorosas están tan 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 bonitas que estoy maravillada porque miren cómo se hizo de grande nuestro a planta de jubiscus jibiscus o jubiscus está tan tan pero tan linda que no puedo perder que se las pierdan ustedes están tan bonitas y aquí abajo pues tengo estas también que son unas preciosuras pero se me ha estado este quebrando por falta de de agua aunque les he echado pero está muy caliente pero ahí están y mire tenemos esta nos salió una plantita de tomate bueno salieron varias pero dejamos solo una aquí y se ha hecho tan grande también que ya nos quiere tapar el él esta es la que va a subir arriba porque ya nos quiere tapar aquí el camino y ya tiene tomatitos por ahí están los tomatitos son tomates cherries que sembramos el año pasado ya están madurando pero estoy encantada miren cómo se ve de aquí estoy encantada con esas flores tan grandes este ya es el siguiente día ya es el segundo día de que ya empieza a dar flor a floración y veo de que cada flor que sale dura solo un día y como ella es la protagonista pues de esta de esta de este vídeo pues prefiero hablarles más de ella un poco más y la floración como les digo sale todos los días la flor solo dura un día y se queda así esta es la que salieron ayer las que estaban viendo en el principio del vídeo y son tan lindas que para mí el vídeo no le hace justicia a cómo se ven en persona no entonces este les déjenme decirles que la planta es grande o sea crece bastante grande ya para este año pues esta planta ha crecido un montón y ellos ponen el que de grande puede ser de cuatro pies de ancho y cuatro pies de alto o sea que tomemos en cuenta que la vamos a poner en un lugar donde esté ella tenga espacio para poderla poner ahí y que se pueda lucir así es que si tienen un espacio grande pues éste es una de las plantas que florean creo que casi todo el verano incluso ya acercándonos al tiempo de helado pueden pueden crecer y pueden estar dando floraciones constantemente y no tiene en realidad esta planta no tiene mucho cuidado yo no le he hecho absolutamente nada desde que la sembré el año pasado que yo creía que si se me estaba muriendo pero creía que era el lugar pero media vez ella se pegue y se agarre bien ella sale pero esplendorosa ya en la primavera así es que este si les gusta este tipo de vídeos por favor compartan comenten suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós